Si es verdad que hay un cielo, yo lo quiero ver. Ese es mi, 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 mi... Al final de todo vamos a saber qué es la que hay, ¿entiendes? Por eso es que yo quiero ver mi final. Y quiero que sea bueno. Si existe un cielo, yo lo quiero ver. Porque si es verdad que existe el infierno, yo no quiero estar ahí, cabrón. ¿Sabes lo que te digo? Por eso fue que yo últimamente, cabrón, postella, cabrón, por comportarme bien, maricón, por no hacer lo mal hecho, por no... Todo tiene su momento. ¿Entiendes? Porque si existe un cielo, yo quiero estar ahí, cabrón. Yo no quiero, papi. Yo quiero vivir para siempre. Si es verdad eso. ¿Sabes lo, cabrón? Dios, anótame desde ahora. Es más, vi, voy para allá. ¿Tú estás claro? Ya, viste. Es más, papi, uno pone a Dios a gozar. En verdad, en verdad, nosotros estamos seguros ahí. Porque yo no pretendo matar a nadie. ¿Entiendes? No está en mis planes. Ni hacerle daño a nadie. Yo no quiero hacerle daño a nadie. Yo no quiero robarle lo de nadie. Yo estoy dispuesto a trabajar por lo mío. Es lo, cabrón. Yo no quiero lo de nadie. Yo quiero lo mío. Yo sé que lo mío, yo me lo tengo que buscar. Eso que en verdad, yo estoy claro con el hombre. Yo no envidio a nadie. Yo no tengo malos pensamientos. Yo no quiero que nadie se muera. ¿Entiendes? Ahora. Porque en verdad, antes yo quiero que me mueran un par de cabrones. Es la verdad. Pero, pues yo le pido perdón a Dios todos los días. Hasta por cualquier pensamiento malo que me pasa, que me... Yo digo, acho, Dios, perdón, mala mía, macho. No, eso no era. Hay veces que uno se zafa pensando. Sí, y en el mismo pensamiento digo, acho, mala mía, Dios. No, no, no. Y esa lo... Yo mismo me regaño y digo, diablo, y esa es lo que era, que yo acabo de pensar. A mí me ha pasado eso. Acho, no, no, no. Está acá, ¿no? Si el cielo existe, yo quiero ir para allá. Ese es mi gol. Ese es... Es más, en verdad, esa es mi meta. Esa es mi meta principal. Si es verdad que hay un cielo... Yo quiero ir para allá. Si al final no existe nada y todo es una historia y todo eso, pues... Me fuiste con fe. Me fui con fe. Bueno, yo nunca he dudado, porque la fe es bien fuerte. Tú no ves si la fe es fuerte, que yo te hablo, cómo es que va a pasar, cabrón. Cabrón, yo he leído cosas de la Biblia que yo, mientras las voy leyendo, las voy viendo. Y eso es algo bien poderoso, papi. Cuando una palabra te pone a imaginarte lo que tú estás leyendo de una, esa palabra tiene un poder bien cabrón, tiene un peso bien duro, ¿entiendes? Porque, papi, tú no ves cómo yo te hablo, que se va a abrir el cielo, cabrón, se va a abrir. Y yo puedo ver el puto cielo abriéndose. ¿Entiendes? Y el hombre bajando, ¿entiendes? Yo lo veo bajando con un par de años. Yo lo veo, papi. Y lo más caro es que lo veo. Y si te estoy hablando que lo veo, fue que no me cegué. ¿Entiendes? Papi, yo voy a ver el cielo. Porque yo lo veo. Yo sé la que hay. Yo le estoy hablando cómo es. Parezco loco, pero no, cabrón. Porque la fe mía me lleva a imaginarme eso. Yo lo siento, cabrón. Por eso es que yo me voy a quedar tranquilo, tirado para atrás. Yo voy a seguir trabajando. Yo voy a educar bien a la gente que está al lado mío, que se quiere educar y sepa cómo hacer la diferencia. Tú no tienes que ser cristiano. Tú no tienes que irte todos los días a predicar por ahí para que él te salve. No, papi. Sé bien, tú. La salvación es individual. Individual. Sálvate tú. Eso no, la Biblia te da unos códigos demasiado. Sálvate. La Biblia te dice, sálvate tú. Que yo soy el que. Yo voy a bregar contigo que tú quieres que yo bregue, ¿verdad? No, no, cabrón. Bueno, hermanos míos, este señor conocido en el mundo artístico, musical como Arcángel. Él está teniendo una conversación con alguien y él le dice a ese amigo que él quiere entrar al cielo. Y él confía y dice él que él tiene fe de que él va a entrar al cielo. Bueno, hermano, mire, yo digo una cosa. Yo me puse a ver este video varias veces. Analicé las palabras que él dice y da la impresión de que fuera un hombre con sed de Dios. Él, a pesar de que está en su mundo de la música, en ese mundo que es terrible, de la fama, de la gloria, en fin. Él reconoce a Dios y dice que quiere entrar al cielo y le pide a Dios que lo deje entrar al cielo. Lo malo es que él quiere entrar al cielo a su manera. Él dice, yo no necesito, lo último que le escuchamos, yo no necesito ser cristiano ni estar predicando. Eso es lo malo porque es que las personas quieren entrar al cielo, pero a su manera, no a la voluntad de Dios, no en el camino que Dios trazó, sino a la manera de cada quien. Jesús lo dijo, si alguno cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Nosotros tenemos que creer en Dios, pero a la manera de Dios, no a la manera de uno. No según mis pensamientos, porque es que los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos. Ojalá alguien se atreviera a llevarle el mensaje a este joven cantante, que se atreviera a predicarle detalladamente el evangelio de Jesucristo para que él conozca realmente lo que es el evangelio. Que Jesucristo murió por él en la cruz del Calvario. Que el Señor le tiene algo más grande que esa fama que él tiene, que esa gloria que el mundo le ha dado. Jesucristo tiene para él algo más grande, que es la vida eterna. Pero que él tiene que despojarse del pecado, por supuesto. La obra la hace Dios, porque la obra no la hace el ser humano. Es difícil cuando el ser humano ha probado, está sumergido en ese mundo. Es difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Hay muchos cantantes que estuvieron allá y que hoy día son cristianos. Muchos, y no se han apartado. No se han apartado, se han mantenido fiel en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque lo más grande, lo más hermoso que le puede pasar a un ser humano no es la fama ni la gloria. No, lo más hermoso es Jesucristo. A mí me llamó la atención, leía yo en una revista, cuando murió Michael Jackson, ya hace varios años atrás, las 10 frases célebres de Michael Jackson. Y en una de esas frases, Michael Jackson decía, por mucha fama y gloria que tú tengas, siempre tendrás un vacío en tu corazón. Y eso es verdad. Porque en el ser humano hay un vacío, y ese vacío solo lo llena Jesucristo. Solo lo llena y no habrá dinero. No habrá riqueza de este mundo. No habrá fama ni gloria que llene el vacío que Cristo. Mira, David, David tuvo toda la fama. Toda la gloria, David y Salomón. Pero David decía, alma mía, alma mía, en Dios solamente reposas. ¿Por qué? Porque el alma de nosotros haya paz y tranquilidad realmente cuando nos acercamos a Dios, cuando nos entregamos a Jesucristo. Ojalá, pido a Dios que le mande a alguien a este joven y que le explique de verdad el Evangelio y que él logre entender la palabra de Dios. Solo así, de esa manera, es que él podrá entrar al reino de los cielos. Si se entrega a Jesucristo y vive, vive para él, para el Rey de Reyes y Señor de señores. Cristo lo ama y Cristo también murió por él en la cruz del Calvario. Hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga. Jesucristo les bendiga.